Se quema y me ahoga Pero no tanto como el silencio Cuando quiero un rap y yo Se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema Odio tu silencio Se quema y me ahoga Se quema, se quema Se quema y me ahoga Se quema, se quema Odio tu silencio Se quema, se quema Solo él tiene Lo que le interesa Se quema, se quema Odio tu silencio Se quema y me ahoga Se quema, se quema Se quema y me ahoga Se quema, se quema Odio tu silencio Se quema, se quema Me duele la cabeza Déjame solo Y a veces quisiera Que no me obedezca Que me hace difícil Entender Cuando no son tus recuerdos Lo que pierdes Solo vi, solo vi bien a él Se perdió Y junto a él te olvidó Aneurisma cerebral Y duele y puta realidad Aneurisma cerebral Y duele y puta realidad Haa, 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 haa... ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah El niño adopta su inocente justicia Y la huyenda tan solo una vez Sé imposibilitar tu intención Lo hará de nuevo Eso yo no sé Trágame, trágame Sé que causo daño, yeah Márgame, cabeza Márgame, cabeza Es veneno solidario El niño adopta su inocente justicia Y la huyenda tan solo una vez Y la huyenda tan solo una vez Trágame, trágame Sé que causo daño, yeah Márgame, cabeza Es veneno solidario Márgame, cabeza Y la huyenda tan solo una vez En esta mesa de mármol picado Tengo actitud, no soy un clon Mi apología es personal La turra es masa, cadencia al caminar Y otros conmigo miran al sol pasar Te espero Frucci Quizás tú sí lo puedas ver Te espero Frucci Quizás tú sí lo puedas ver Te espero Frucci Quizás tú sí lo puedas ver Trágame, trágame Trágame, trágame Sé que causo daño, yeah Márgame, cabeza Es veneno solidario, yeah Trágame, trágame Sé que causo daño, yeah Márgame, cabeza Es veneno solidario, yeah Uh, uh uh Uh... Uh... ¡Gracias! 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 ¡Déjeme mi amigo! ¡Déjeme verás! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No hablas más! ¡No vives mi persona! ¡Sólo ve mítelo..! No preguntes mi canción, solo lee mi razón No preguntes mi canción, solo lee mi razón Sabrás que intento, pretendo decir Que nunca he pretendido No diré su nombre Que entenderás sin preguntar Oh, oh, oh 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 Esta es la cuerda en que camino es esa y la puedes ver Sin resentimientos, con el sol aquella sombra espiró Hoy salió la lona para mí No quiero ver, solo sentir El calor, el frío, la nación y tu refacción Tú no querías que creas la otra parte Tú no deseabas que escuchen la otra parte Tú no querías que creas la otra parte Tú no deseabas que escuchen la otra parte Verdad 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 Vivir Verdad 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 Tristeza y alegría Tú no querías que creas la otra parte Tú no deseabas que escuche la otra parte Tú no querías que creas la otra parte Tú no deseabas que escuche la otra parte Verdad, verdad, verdad Música 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 Miraste y no encontraste En sus ojos con pasión Lo hiciste como en una forma De despertar en el dolor Abriste el camino Al flujo de tus venas Reflejando la ira De tu temor Música 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 El miedo espera y ataca Música Cuando encuentra al hombre y su debilidad Música Música La humanidad ya se desacara Música Comenzando en un principio, un final Abriste el camino al flujo de tus penas Reflexando la ira de tu temor Abriste el camino al flujo de tus penas Abriste el camino al flujo de tus penas Abriste el camino al flujo de tus penas Y eso te hace sentir mejor Es tu elección, no esperes a verme ¿Por qué te arrepentirás si encuentras en mi amor? ¿Por qué me privas de tu luz? Deja que yo decida que no sea tu elección, tu desaparición ¿Por qué me privas? 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 You are me down